Apenas Apple presentó la mañana del martes un nuevo sistema operativo para móviles. La gran sorpresa, un iPhone 4S con funciones mejoradas del iPhone 4. Las reacciones nos hicieron esperar. Atrás quedó hace mucho tiempo la consigna de Apple, única y exclusivamente en las computadoras Mac. Un día después, el mundo se agitaría con la noticia que estremecería a muchos. Genio y figura hasta la sepultura. La muerte de Steve Jobs estremeció en silencio a muchos. El hombre que revolucionó la computadora personal, los celulares y la animación en los cines falleció a causa de un fulminal cáncer. Creo que ha inspirado a toda una generación de futuros inventores, creadores y emprendedores. Es el gran legado que deja. A sus 56 años, la figura ícono de Apple y creador insigne del iPod, iPhone y iPad falleció meses después de entregar la dirección ejecutiva a Tim Cook. Las reacciones nos hicieron esperar en el país. La presidenta Laura Chinchilla tuiteó en las redes sociales. Con la partida de Steve Jobs, el mundo perdió a un visionario y lideró la era digital, simplificando la vida de millones de personas. Mientras tanto, gracias a Steve y recordatorio a Steve Jobs, fueron y son algunas de las frases célebres en las redes sociales. En Japón, hubo quien recordó al genio de la tecnología como una persona controvertida. Aunque había muchos rumores sobre él, como que era autocrático y egoísta, creo que era un hombre muy talentoso. Es difícil encontrar a gente que puede recuperarse del fracaso tan bien como él lo hizo. Luego de la muerte de Jobs, muchos se preguntan qué pasará con el Imperio Apple y sus creaciones. Solo el tiempo lo dirá, tal y como lo dijo Jobs, si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día tendrás la razón.